No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me los sé Esos dolores los pasé Hoy te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Claro camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós Siempre el amor existe Porque si yo era tan bueno Te también la tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Gracias.